Las cosas sirven para lo que sirven y si las usas mal te pueden hacer daño. Los antibióticos tratan infecciones provocadas por bacterias. No curan virus como la gripe o el resfriado ni alivian el dolor o la fiebre. Para que sigan curando, utilízalo solo con receta, tanto en personas como en animales. Porque no, los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España